No voy a llorar por una mala mujer, no voy a llorar Que se joda cupido y que ya no me busques más Ya no quiero tu amor, hoy voy a brindar porque tú ya no estás Tráeme una botella, esta noche voy a beber pa' borrar su huella Ya no tengo dueña, tráeme una botella Toca la que te enamore y nadie te quiera, pa' que así te duela y sienta como yo Tráeme una botella que vamos a brindar, tú estás con él y yo voy a vacilar Por tu culpa ya no me enamoro más, sigue con tus mentiras, ya no quiero nada Para mi vida va a ser siempre un party, porque estoy loco y me sobran las mami Y sé que tú no tienes nada, después que pase el tiempo te van a botar Que se rían de ti, como hiciste conmigo y caigas como caí Que te hagan sufrir, que es lo único que pido, igual que me hiciste a mí Tráeme una botella, esta noche voy a beber pa' borrar su huella Ya no tengo dueña, tráeme una botella Toca la que te enamore y nadie te quiera, pa' que así te duela y sienta como yo Voy a llorar, por una mala mujer no voy a llorar Que se joda Cupido y que ya no me busques más Ya no quiero tu amor, hoy voy a brindar, porque tú ya no estás Voy a brindar, porque te va, pa' que no vuelvas a amar Tú solo eras un disfraz, yo estoy mejor si no estás Voy a brindar, porque te va, yo soy un tipo real Tú solo sabes engañar, yo estoy mejor si no estás Tráeme una botella, que esta noche voy a beber pa' borrar su huella Ya no tengo dueña, tráeme una botella Y ojalá que te enamore y nadie te quiera Pa' que así te duela y sienta como yo Che vende, che vende, vení, dimmelo, vení Uno Music ¡Suscríbete!